Comiqueros, comiqueras, ha llegado la hora del vídeo de Lobezno, dale al play si sabes lo que te conviene. Empezamos el vídeo primero de Lobezno, primero diciendo que va a ser un vídeo un poquito largo, pero aguantad hasta el final porque merece la pena, además voy a ir un poquito rápido, así que si os perdéis algo, le dais para atrás y lo volvéis a ver. Primero los cómics en los que nos vamos a basar, son la colección de Uncanny X-Men y de X-Men Vol. 2, la primera miniserie de Lobezno, con 4 números, la miniserie de Kitty Pryde y Lobezno, que son 6 números, Marvel Comics Prison de 1 al 10 y de 72 al 84, la primera colección en solitario de Lobezno propiamente, que es el volumen 2, que tiene 189 números, con un montón de anuals, varios especiales y Weapon X del 1 al 4, que son los números que salieron durante los 4 meses que duró la era de Apocalipsis, sustituyendo la colección de Lobezno. Empezamos con la primera aparición de Lobezno, no es en la colección de Patrulla X, es en el increíble Hulk número 180, en la viñeta del final. También, sobre todo, aparece en el número 181, donde vemos que lucha contra Hulk y Wendigo, aunque realmente está fuera de liga porque los dos son mucho más poderosos que él. Las garras de Lobezno a Hulk no le hacían nada en este momento, quizá porque no tenían fuerza suficiente como para clavarlas, ya que después sí lo hace, y contra Wendigo tenía mejor suerte, pero ninguno de los dos pudo ser derrotado por Lobezno. Luego ya pasamos a Janian 6 X-Men número 1, donde es reclutado por el profesor Charles Xavier, que le promete libertad para trabajar. Eso hace que Lobezno acepte su oferta. Por lo tanto, deja el ejército canadiense, concretamente el departamento H, que es donde él pertenece. El jefe se enoja y Lobezno demuestra su mal genio. Vemos que nadie le manda lo que tiene que hacer. Vencen a Cracoa, que es una isla viviente que tenía capturada y quitándole la energía vital a la Patrulla X original. Y vemos que durante su estancia en la Patrulla X hay dos constantes. Una es el amor que siente por Jean Grey, que es parcialmente correspondido, ya que ella no puede darle su amor completo porque también está enamorada de Cíclope, Scott Summers. Y también otro constante de Lobezno en los X-Men es su amistad con Rondador Nocturno. Son prácticamente hermanos. En el número 100 de los X-Men, Stephen Lang crea unos robots que duplican a la Patrulla X original. Pero olvida que uno de los poderes de Lobezno son los sentidos más desarrollados de lo normal. Así que descubre que esta Patrulla X original no son reales, sino que son robots. Pero sus compañeros quedan errorizados por la ferocidad que demuestra. Aunque respiran aliviados al ver que no había matado a la verdadera Jean Grey, sino que era un robot. Y que la verdadera Jean Grey era prisionera junto a Xavier, Cíclope y el profesor Corvo de Stephen Lang. En Classic X-Men número 10, vemos como Lobezno, el día de su cumpleaños, recibe la visita de Dientes de Sable para jugar al juego del gato y el ratón. Esto es una constante que se va a mantener a lo largo de los años. En el número 108, John Byrne se incorpora a la colección de X-Men como dibujante y también como co-argumentista junto a Chris Claremont. Vemos que, bueno, John Byrne es canadiense y en el número 109, un número después de llegar, ya aparece Guardián en el 109. Que es un superhéroe canadiense perteneciente al departamento H, igual que Lobezno, que viaja para traer de vuelta a éste. Al final tiene que irse. En el número 118, la Patrulla X viaja a Japón. Allí descubre que Lobezno vivió allí durante una temporada y habla un japonés completamente fluido. Lobezno conoce a Mariko Yashida, que es prima de Fuego Solar y se enamora perdidamente de ella. En los números 120 y 121, Guardián trae a todo Alpha Flight para recuperar a Lobezno, pero sus compañeros de la Patrulla X lo impiden. En los números 126 y 127, la Patrulla X se enfrenta a Proteo, hijo de Moira McTaggart, que es un mutante alterador de la realidad. Proteo, al usar sus poderes, confunde los sentidos desarrollados de Lobezno y lo deja en un estado de pánico, atemorizado completamente. A Cíclope solamente se le ocurre que al poder sacarlo de este estado de pavor, lo mejor es provocarlo. Así, saca a su lado animal, consiguiendo que vuelva a la normalidad. Tiene que proponerse las pilas, ya que Lobezno lucha para matar. Lobezno al final se da cuenta de la estratagema de Cíclope y esto hace que su lazo de amistad sea más duradero y que Lobezno respete a Cíclope como líder. Cosa que antes dudaba. En la saga del Club Fuego Infernal, el número 132 de los X-Men capturan a toda la Patrulla X, pero a Lobezno lo consideran un despojo poco más que un animal y lo tiran al desagüe. No saben lo que están haciendo. El peor animal es el animal acorralado, como descubren los secuaces del Club Fuego Infernal en el número 133. Sobre todo Cole, Reese y Macon, que son mercenarios del Club Fuego Infernal salvajemente mutriados por Lobezno que posteriormente se convertirán en los cosechadores, como veremos. Junto a Rondador Nocturno, en el número 139 y 140 de los X-Men, hay un cambio de traje. Cambia el rojo-amarillo por un traje marrón-naranja. Esto John Birney lo hace porque quiere darle mayor sensación, mayor calidez al personaje y menor sensación de furia animal. Aquí, Rondador Nocturno conoce a Heather Hudson, descubre que el nombre de Lobezno es Logan, o eso cree él, y después de ayudar a Alpha Flight a vencer a Wendigo, consiguen hacer las paces y que Alpha Flight ya no vuelva a meterse con Logan. En días del futuro pasado, que son los números 141 y 142 de la colección, un futuro gobernado por los centinelas tiene a los mutantes muertos o en campos de concentración. Lobezno es de los pocos que queda a la resistencia y arriesga su vida para salvar a Kitty Pryde y enviar la conciencia de ésta al pasado para evitar este futuro distópico. Consiguen hacerlo, aunque todos los miembros de la patrulla X mueren salvajemente por los centinelas y no cumplen su objetivo al 100% ya que se crea una línea temporal alternativa en la que no tienen los días del futuro pasado, pero esta línea sigue existiendo. Posteriormente, en el número 162, contra el Nido, que es una raza alienígena parecida a los aliens, son unos eslizoides muy similares a los aliens. La reina pone un huevo dentro del obezno, pero entre el adamantium y su factor curativo rechazan la infección, dándonos idea del poder tan tremendo que tiene. Y ya empezamos con uno de los cómics más importantes del obezno, que es su primera miniserie formada por cuatro números, también considerada por muchos como el volumen 1. En este número viaja a Japón, donde contacta con un antiguo amigo, un agente japonés llamado Asano, que le cuenta que su amada Mariko se ha casado porque su padre Singen, que estaba desaparecido, ha arreglado un matrimonio de conveniencia. Lobezno descubre que Mariko es maltratada físicamente por su marido e intenta acabar con él, pero antes de poder hacerlo, es drogado y capturado por Singen, el padre de Mariko. Singen lo reta a un duelo. Singen, ya os digo, es maestro de kendo. Y consigue sacar al obezno de sus casillas, ya que los golpes que da, que parecen amistosos, realmente son golpes que una persona normal lo mataría o mutilaría. Lobezno se enfada y saca las garras para matarlo, pero ni por esas. Está debilitado por el veneno y Singen lo derrota totalmente y sin paliativos, convirtiéndolo en indigno a ojos de marico, ya que en un combate amistoso ha intentado matar a su padre. En el segundo número vemos como Lobezno es acogido por Yukio, que es una chica con habilidades excepcionales para la lucha, que es perseguida por los ninjas de la mano, que son una organización criminal japonesa. En el tercer número descubrimos que Yukio realmente es un agente de Singen que usa para acabar con sus rivales criminales. Asano, el amigo Lobezno, lo descubre y Yukio lo asesina. Lobezno la persigue e intenta cazarla, pero los ninjas de la mano la salvan in extremis. Y ya en el cuarto y último número de la colección, Yukio intenta equilibrar la balanza matando a Singen, pero este es perro viejo y la intercepta. Al llegar Lobezno a la mansión, el marido de marico la usa de rehén. Y aquí Yukio lo mata para intentar ganarse el favor de Lobezno, ya que realmente se había enamorado de él en el tiempo en el que estuvieron juntos. Lobezno reta a Singen de nuevo, ahora libre de veneno, y aunque éste sigue siendo formidable con la espada, no tiene nada que hacer contra Lobezno. Y aunque Lobezno de vez en cuando se deje golpear para poder asestar el golpe final, el marico descubre que al morir su padre, según la tradición, debería matar a Lobezno. Pero ésta, en vez de hacerlo, da la espada del honor del clan Yashida a su amado Logan, ya que considera que es más indigno los lazos criminales que su padre ha forjado, con el imperio criminal, la yakuza y las triadas, que la muerte de su padre a manos de Lobezno. Tanto es así, que al final acaban prometidos. En el número 172 y 173 de la patrulla X, vemos como el hermanastro de Marico, por parte de padre, hijo de Singen, que Niuchio Arada, también conocido como el samuray de plata, y su socia Víbora, intentan hacerse con el control del clan Yashida, pero la patrulla X lo impide, fortaleciendo así la relación de amistad entre Lobezno y Pícara. El día de la boda, Marico se echa para atrás y rechaza a Lobezno, pero descubrimos que realmente no ha sido cosa de ella, estaba influenciada por Jason Wingarde, el mutante conocido como Mentre Maestra. Al volver de la Secret Wars, en el número 181, un dragón ataca Tokio, y Lobezno rescata de entre los escombros a una niña, a Miko, prometiendo a su madre Moribunda que en el futuro se hará cargo de ella. En la miniserie de seis números Kitty Pryde y Lobezno, Kitty Pryde es abducida por Ogun, que es un maestro ninja demoníaco, que fue maestro en su momento de Lobezno, con una relación paterno-filial con él, y bajo la influencia de Ogun, ataca a Lobezno, dejándolo muy, muy mal herido. Lobezno vence el control de Ogun y la entrena para que se convierta en una ninja completa. Ogun vuelve por ella, pero ella está preparada, y con la ayuda de Lobezno, acaban con éste. En Alpha Flight 33 y 34, Yuriko Oyama, dama mortal, ataca a Lobezno al creer que robó el proceso de fusión de adamantium con el esqueleto que había inventado su padre, Lord Viento Oscuro, pero es derrotada gracias a la intervención de Vindicador. También es importante porque nos explican con detalle cuándo la familia Hudson, Heather y James Hudson, que estaban de luna de miel, encuentran a Lobezno en el bosque, y tras vencerlo, se lo llevan a su cabaña, cuidan de él, justo detrás del proceso Dharma X, y lo miman hasta que se recupera, incluso cuando descubre que tiene garras. En X-Men 205, Lobezno es ayudado por Energizadora, Cathy Power, del grupo infantil Power Pack. Lobezno es perseguido por dama mortal y sus secuaces, Cole, Riss y Mekon, que eran los matones que ya vimos del Club Fuego Infernal, han sido convertidos todos en Ciborg por Espiral, y aunque dama mortal es letal, Lobezno lo es más. Poco después, en el 207, Lobezno sigue a Fénix, Rachel Summers, que quiere asesinar a Selene, la reina negra del Club Fuego Infernal, después de haber matado a un antiguo amigo suyo. Lobezno le explica la diferencia que hay entre matar en defensa propia y el asesinato a sangre fría, que él no va a permitir, aunque tenga que acabar con ella. En la Masacre Mutante, que va de los números 211-213 de la colección de la Patrulla X, vemos como los Merodeadores, que son un grupo de mercenarios mutantes que han sido enviados a matar a los Morlocks, mutantes que habitan en los túneles de Nueva York, Lobezno se enfrenta con fiereza a ellos y sobre todo a Dientes de Sable, que es miembro de los Merodeadores y que tiene cuentas pendientes con Lobezno de muchos años atrás. En el anual número 11, el alienígena Horda envía a la Patrulla X a conseguir un cristal que tiene gran poder. Al final queda él solo con Lobezno y al intentar matarlo, una gota de Lobezno cae al cristal que le concede poderes superiores, como si fuera un dios, poderes sobre la creación, sobre la realidad. Lobezno siente la tentación de usar esos poderes para convertir el mundo en una utopía pero los rechaza, ya que cree que nadie debería tener este tipo de poder. Al final vemos como realmente Lobezno en conciencia es un samurái cuyo propósito es velar no solamente por la vida de sus amigos sino también de toda la humanidad. En la caída de los mutantes, que abarca los números 225 a 227 de la Patrulla X, el enemigo es el adversario, un ser cósmico de gran poder y la única salida es un hechizo de Forja, mutante y hechicero, que use las energías vitales de toda la Patrulla X. Estos se sacrifican pero Roma, la Guardiana Universal, como premio a ese gesto desinteresado, los resucita aunque todo el mundo cree que están muertos. En el número 280, atacan a los cosechadores, perdón, en el 229, que son cíborgs criminales rescatando a Yesa Juan. Yesa Juan era una banquera que trabajaba en el banco de Madripoor que es secuestrada por ellos y que Niño Bonito, uno de los cíborgs, intenta convertir en malvada. A mitad del proceso, la Patrulla X la rescata. Además, se quedan con la base de los cosechadores y los envían por el portal peligroso que es un objeto que les dio Roma, por el cual todo el mundo que pasa a través de él se reencarna. Comiqueros, comiqueras, suscribíos, ¡qué gratis! Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle al like y si queréis estar atentos al siguiente vídeo, ¡a la campanita!